¡Uuuh! ¡Árboles alcanzados por rayos! Será mejor que vayamos inmediatamente o tendremos un incendio forestal entre manos. Será mejor que llame a Tom. Buena idea, Sam. Lástima que Criddington no esté aquí. Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. ¡Ah! ¿Dónde estará ese bus? ¡Eh! ¿Me das tu autógrafo, Elvis? ¡Oh, claro, James! ¡Uuuh! Veo que ya tienes el de Sam, ¿eh? Sí. Bueno, él salva a gente a diario. Y además, él puede conducir a Júpiter. En fin, tú ya no podrás hacer eso, ¿eh? Ah, no. Supongo que no. ¡Sam! ¡Para! ¿Cuál es la emergencia? Hay un incendio en el bosque. Podría propagarse. Parece grave. Debería ir a ayudaros. ¿Y qué pasa con tu programa? Ante todo, soy bombero. ¿Recuerdas? ¡Guau! Es Sam, el bombero. Sí, y ahí viene Tom. ¡Guay! ¿Estáis bien? Me siento un poco débil. Me vendría muy bien comer un sándwich. Ahora no, Norman. Supongo que ya es muy tarde para ir a tu programa. No si vas en helicóptero. ¡Sube, Elvis! ¡Guau! ¡Fantástico! ¡Como una superestrella de verdad! ¡Elvis! ¡Espera! ¡No olvides esto! ¡Buena suerte! ¡Te veremos pronto! ¡Gracias! ¡Me incorporaré al servicio por la mañana! ¡Eh! ¡Este maldito pájaro se está comiendo mis sándwiches! ¡Eh! ¡Es una curruja de Crista Escarlata! ¡No te muevas, Norman! ¡Vamos a recogerle! ¡Chao! ¡Ay! ¡Ay! El mapa que dibujé habría llevado a Derek por ahí. Entonces no puede andar muy lejos. Será mejor apagar la sirena por si está pidiendo ayuda. ¡Ayuda! 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 ¿Eh? ¿Habéis oído? Creo que le estoy oyendo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡No te muevas, Derek! ¡Sam, el bombero, va a rescatarte! ¿Eh? Esa cornisa es inestable. Tendremos que sacarlo de ahí lo antes posible. Trabajaremos en equipo. Será como cuando rescatamos tu llave, Elvis. Solo que esta vez yo seré el gancho. Bien, Elvis, tú controla el cabrestante. Y Penny, dale instrucciones. ¡A la orden, bombero Sam! ¡Bien! ¡Despacio, Elvis! ¡Ya casi está! ¡Y... ¡Para! ¡Perfecto! ¡Agárrate a mí, Derek! ¡Estaremos arriba en un pispás! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ya lo tiene, Elvis! ¡Vamos, súbelos! ¡Con cuidado! ¡Ya estamos! ¡Sanos y salvos! Norman, ¿no tenías que decirle algo a Derek? Perdón, Derek. Inventé la historia de las flores y te engañé con el mapa. Solo quería que mamá pensase que yo era su único tesoro, no tú. No importa. Lo entiendo. Fue muy divertido. En serio. No ha picado ni uno en toda la tarde. Bronwyn se llevará un buen disgusto. En fin. Será mejor que regresemos. ¡Oh, oh! ¡Eso no suena bien, Charlie! El depósito de gasoil está vacío. Menos mal que tengo una lata en la cabina. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Tengo uno! Bien. Pues recoja el sedal, jefe de Parque Steel. ¡Oh, oh, oh! ¡Eso es la alarma! ¡Fuego! Atrás, Charlie. Aseguraré la zona. Dirige el chorro hacia la base del fuego. ¡Buen trabajo, Charlie! ¡Oh! El motor está quemado. Habrá que llamar para pedir ayuda. ¿Incendio en el mar? Charlie y el jefe Steel a la deriva. ¡Vienes conmigo, Penny! Quédate aquí al frente del parque, Elvis. Hay un incendio en el mar. ¡De acuerdo, Sam! ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! ¡Todo recto, Penny! ¡Agárrate bien, Sam! ¡Hola, Charlie! ¿Qué ha pasado aquí? Me temo que ha sido culpa mía, Sam. Puede que no sea el mejor marinero del mundo. Pero cuando hubo que mantener la calma en una crisis, estuvo a la altura de las circunstancias. Y parece que tiene un pez en el anzuelo. ¡Oh, no, 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 no! ¡Será mejor que llame a Sam el bombero! ¡Oh, no! ¡Mike Flood ha incendiado su cocina! ¡Hay fuego en la casa de los Floods! ¡In tan rápido como podáis! ¡Creo que han salido todos en Júpiter! ¡Sí! Ahora soy como un bombero de verdad. Y todo gracias a mi radio. ¡Vas llamando a Júpiter! ¡Ya está otra vez! ¿Me oís? No sé si deberías escuchar. La cocina de Mike Flood se ha incendiado. ¡Tenéis que ir tan rápido como podáis! ¡Estamos en camino, señor! ¡Bombero James al rescate! ¡Pero James! ¡Oh, no! ¡Parece un incendio! ¡Y Mike podría estar dentro! ¡Tengo que avisarle! ¡Oh, no! ¡Mike! Sí, jefe de Parque Steel. Estoy fuera sano y salvo. Muy bien. No entres en la casa. ¡Podría ser peligroso! ¡Muy peligroso! Mike, ¿has visto a James? No, Sara. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Estoy atrapado! ¡Está en la casa! ¿Qué está? ¿Dónde? ¡Oh, no! Tranquila. Ahí viene Sam, el bombero. Él sabrá qué hacer. ¡Oh, bombero Sam! ¡James está dentro! ¿Qué? ¡No hay tiempo que perder! ¡James! ¿Dónde estás? ¡En el cuarto de Star! ¡No encuentro la salida! ¡Elvis! ¡Desconecta la electricidad! ¡Iré a buscar a James! ¡Iré! ¡Dame la mano, James! ¡Yo te guiaré! ¡Oh! ¡Gracias a Dios! ¡El fuego ya está apagado! ¡Gracias, Sam! ¡No volveré a escuchar mi walkie-talkie! ¡Ah! ¡Por eso siempre llegabas antes que nosotros! ¡Cogías nuestra señal de radio! ¡Lo siento! ¡Es que yo quería ser bombero como tú! ¡Pero creo que ya no quiero! ¡No te precipites, James! ¡Un chico valiente como tú podría ser un excelente bombero! ¡Sí! 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 ¡Pero primero necesitas formarte bien! ¡No! ¡El pastel! ¡Oh, Norman! Será mejor que llame a Sam el bombero. ¡Oh! ¡Fuego en casa de los Flood! ¡En la cocina! ¡Fuego en casa de los Flood! ¡A su fuerza todo el mundo! ¡Jágerlo! Bien, veámos. Y ahora, ¿dónde podría enchufar esto? ¡Oh! ¡El pastel! Es el horno, Sam. Se ha incendiado un pastel. Tranquilo, Mike. Nos ocupamos nosotros. Es un fuego eléctrico, Elvis. Primero tenemos que cortar la luz. Allí. A la orden, Sam. Ya está, Sam. Bien. Creo que podemos decir que el pastel ya está cocido. ¡Oh, no! ¡El pastel de mamá! ¡Mi cocina! Nunca deberías dejar un horno caliente desatendido. Pero puse el temporizador del horno. Está claro que te pasaste de tiempo. Lo siento mucho. Es culpa mía también, Sam. Debería haber comprobado que ponía bien el temporizador. ¿Y entonces qué pasa con la fiesta sorpresa de mi mamá? Lo hice todo fatal. Fui malísimo con Mandy y Sara. Es que quería que fuese todo tan perfecto... Mira, aún tenemos tiempo. Si nos dejas ayudarte... Yo lo intentaré otra vez. ¿Mandy? Siempre que no me riñas, Norman. No lo haré. Prometido. ¡Sí! ¡Por fin! Tranquilo, Elvis. Es tu gran momento, chico. La cara de los cangrejos. ¡Oh, Dios mío! ¡El autobús! ¡Es el autobús encallado en la cara de los cangrejos! ¡Y está subiendo la marea! Bien. Penny y yo cogeremos a Júpiter. Contacta con Tony. Dile que nos veremos allí. De acuerdo. ¡Déjame la misa! Muy bien, Elvis. Buen trabajo. Haremos de ti un buen jefe de parque. ¿Jefe de parque, Cridlinton? ¡Me gusta! Podemos salir nadando. De ninguna manera. Es demasiado arriesgado. Nos quedaremos a esperar la ayuda. A 200 metros, deténgase y... Tranquilos. No os preocupéis. Sam. Llegará enseguida. ¡Oh! ¡Mi barriga! A lo mejor se está mareando. ¡Oh! ¡Mi pobre angelito! ¡Ajá! ¡Es Tom Thomas! ¡La ayuda ha llegado! ¡Adelante, Tom! ¡Buen día, Sam! Baja el arnés. El autobús está casi sumergido. Tendremos que subirlos a todos. ¡De acuerdo! ¡Bajaré el arnés doble! Bien, Mandy. Tú primero. No tengas miedo. ¿Miedo? ¡Esto es genial! Muy bien, Tom. ¡Con cuidado! ¡Mola! Iré a buscar a los demás. Pronto estarán sanos y salvos. ¡Buen trabajo, Sam! ¡Uh! ¡Es una vista estupenda! ¡Oh, Dios mío! ¡Vale! ¡Ha sido el último, Tom! ¡Buen trabajo! ¡Gracias, Sam! ¡Cambio el corto! ¡Ese sistema de navegación por satélite debe estar estropeado! ¿Lo ves, Trevor? No te puedes fiar de esos artilugios modernos. Pero nunca nos habrían rescatado sin los móviles. Bueno, aparte de los móviles, claro. ¿Y qué dice de los walkie-talkies, señor? Bueno, evidentemente, aparte de los teléfonos móviles y de los walkie-talkies. ¡Es tiempo! ¿Qué vamos a hacer? Situaciones de emergencia exigen medidas de emergencia. Elvis, acuérdate de Dolly. Necesita que la rescates. ¡Oh! ¡Dolly! ¡Por supuesto! ¡Me había olvidado de ella! ¡Vale, Sam! ¡Elvis al rescate! ¡Allá voy, Dolly! ¡Con cuidado! ¡Vale! ¿Qué es eso? ¡Las hogueras de San Juan! El avión de James Jones otra vez. ¡Vale, Sam! Tranquila, Dolly. Te pondré a salvo antes. ¡Fuera! ¡Te pillé! ¡Muy bien, Elvis! ¡Hey! ¡Hay una nota! ¡Dios mío! ¡James y Norman están atrapados en un árbol! Le diremos a Tom que te baje enseguida, Elvis. ¡Penny! ¡Encárgate del parque! ¡Me gustaría devolverle a James su avión en persona! ¡No puedo aguantar más! ¡Tienes que hacerlo! ¡Ah! ¡Mira! ¡Hurra! ¡Aguanta, Norman! ¡Vamos a rescatarlos del mismo modo que rescatamos a Dolly! Esta vez no, Elvis. Tenemos que rescatar a Norman enseguida. Después a James. Coge la cama elástica. Yo cogeré la escalera. ¡De acuerdo, Sam! ¡Rápido! ¡No puedo aguantar mucho más! ¡Suéltate, Norman! ¡Te cogeremos! ¡Ah! ¡Guau! ¡Qué divertido! Tranquilo, James. Te bajaremos en un periquete. Gracias, Sam. ¡Ay! Creo que esto es tuyo, James Jones. Ah, sí. Bueno, como esta vez lo has empleado bien, no hablaremos más del tema. ¡Ah! ¡Gracias, jefe de parque Steel! ¡Señor! Sí. Has demostrado mucho valor al enviarlo a Ponty Pandy, a pesar de que sabías que podía causarte problemas. Sí, y lo manejaste guay, James. Casi tan guay como cuando yo asusté al jefe de parque Steel. ¡Ah! ¡Ah! ¡Debería haberlo imaginado! Solo quería enseñarle a James cómo se manejaba. ¡De eso nada! Bien. Solo falta una cosa. Control remoto, por favor, James. Gracias, Norman. ¿Y perder? Te lo dije, Mandy. Quiero mi nombre en ese trofeo. ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Mi pie! ¡Oh! ¡Qué dolor! No puedo desatarlo. ¡Ah! Tendremos que pedir ayuda. ¡Ayuda! 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 ¡Ese parece mi Norman! ¡Ayuda! Los gritos vienen de ahí. ¡Manjares finos en el ultramarino! ¡Manjares finos en el ultramarino! ¡Manjares finos en el... ¡Norman! ¡Ay! Te encuentras bien, cielo. Me he lastimado el tobillo, mamá. ¿Os habéis perdido? Es una forma de decirlo. Bueno, si no os habéis perdido... ¡Norman Price! No estabas... Tú no estabas... Haciendo trampa, ¿no? Sí, mamá. ¡Ah! No puedo desatar esto. Y no tenemos teléfono, Dillys. Tendremos que seguir a pie. ¡Oh! Tardaríais semanas. ¡No con el humor que tengo, Norman! ¡Vamos, Sam! ¡A toda velocidad! ¡Manjares finos en el ultramarino! ¡Manjares finos en el ultramarino! ¡Chivata! ¡Tramposo! Y deberíamos verlos en cualquier momento. Son Elvis y Mike, seguidos de cerca por Sarah y James. ¿Qué? ¡Sam y Dillys! Si no me equivoco, van muy igualados. ¡Varán en una llamada muy venida! ¡Un momento! ¿Qué es eso? ¡Qué hay! ¡Sam y Dillys! ¡El cohete de tres patas! ¡Grandes carros de fuego! ¡Y lo consiguen! ¡Menuda carrera! Enhorabuena, Dillys y Sam. El trofeo tendrá que esperar, señor. Tenemos una emergencia en los páramos. ¿Qué? Norman se ha torcido el tobillo. ¡Oh! Le diré a Tom que se reúna allí contigo, con el helicóptero. Y el Norman. Vamos a dar un paseíto. Oh, gracias, Sam. ¡No es justo! Norman hace trampas y lo llevan en el helicóptero. ¡Espera! ¡Adentro, Mandy! ¡Ah! ¡Guay! ¡Bien! Tenías razón, Norman. Dijiste que estarías puliendo este trofeo al final del día. Enhorabuena, mamá. ¿Por qué haces trampas? Nunca lo sabré, Norman. No, mamá. Tienes que creer en ti. ¡Poner los pies en la tierra! Sí, mamá. ¡Oh! ¡León! ¿Qué haces aquí fuera? Ven. Ponte ahí. Bien. ¿Dónde está Lanita? ¡Tranquila, Lanitas! ¡Norman está en camino! No veo ninguna oveja. ¡Norman! Pero yo oigo a Dillis. ¡Norman! ¡Ayuda! ¡Mi Norman ha desaparecido! ¿Y no crees que fue de haber ido a buscar a Lanitas? ¡Oh! ¡Ya sabes cuánto quiere a esa oveja! ¡No temas, Dillis! ¡Seguro que Penny y Elvis lo encontrarán! Yo me quedaría aquí, haciéndote compañía. ¡Oh, gracias, Trevor! ¡Pero Norman me necesita! ¡Yo también voy! ¡Bien! ¡Vale, Dillis! ¡Pero tienes que ponerte un chaleco salvavidas! Penny y a Sam, voy a necesitar tu ayuda. Norman ha salido de casa. Podría estar en los prados. ¡Vale! Yo me quedo aquí. ¡Atento por si ves a León, Sam! ¡De acuerdo, Bronguín! ¡Tranquila! ¡Bien! ¡Todos a bordo! ¡Hazte a un lado, León! ¡Os llevaré a un lugar seguro! ¡No os mováis! ¡Quietos! ¡No os mováis! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lanitas, vuelve! ¡Niño, al agua! ¿Hacemos otro barrido por la zona, Sam? ¡No hace falta! ¡Allí abajo, mira! ¡San a Penny! ¡Norman está en el Prado del Rompiente! ¡Está en el agua! ¡Date prisa! ¡Gracias, Sam! ¡Ayuda! ¡Mamá! 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 ¡Oh, mi tesoro hundido! Muy bien. Ya estás, Norman. ¿Dónde está Lanitas? Menos mal. ¡Es una emergencia! ¡Hay un incendio en la torre! ¡Pero no te manches! ¡Aquí vienen Sam, Penny y Elvis al rescate! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Eso bien! ¡Muy bien! ¡Eso bien! ¡Eso bien! ¡Guau! ¡Esto es Chachi! ¡Levántate, James! ¡Nos acercaremos un poquito más! ¡No puedo moverme! ¡Necesitarán ayuda aérea! ¡Aquí llega Don Thomas en su helicóptero! ¡Tranquilo, James! ¡Ayuda! 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 ¡Mire, señor! ¡Oh, no! ¡Emergencia! ¡Hay dos niños en el tejado! ¡Parece que están en peligro! Elvis, vamos a necesitar la escalera de Júpiter. ¡Ayuda! ¡Es mi normal! ¡Sí! ¡Y también mi James! ¡Te ayuda! ¡Bien! Pronto estaréis donde tendríais que estar, niños. ¡Y descendiendo en el arnés, la vergüenza! ¡Señoras y señores, Norman Price! ¿Qué hacías ahí arriba? ¿Y bien, James? Perdón. Fue idea mía, mamá. Pensé que así veríamos mejor el rescate del tejado. Y os habéis convertido en el rescate del tejado. ¡Ahí lo tenéis! Por eso la seguridad es lo primero. Los parques de bomberos pueden ser lugares peligrosos para los niños. Le felicito, señor. Su día de puertas abiertas ha sido un éxito. Sí. Pero, radar ha destrozado esa bota. ¿De quién será? Es una de las suyas, señor. ¿Mis botas? ¿Han utilizado mis botas? Pero, ¿cómo se han atrevido? ¡Credlentón! Lo siento, señor. Elvis ha salido del parque. ¡Calle Mayor! ¡La tienda de la señora Price! Voy a llamar a Sam el Bombero. Un cohete descontrolado se dirige a la calle Mayor. ¡Oh, no! ¡Adelante, Sam! Un cohete se dirige a la calle Mayor. ¡Esto no es un simulacro! Aplaza el lanzamiento hasta que volvamos, Mike. Menos mal que estamos entrenados, ¿eh, Elvis? Sí. ¿De dónde habrá venido ese otro cohete, Sam? ¿Del espacio exterior? Esto lleva el sello de Norman Price por todas partes. ¡Oh, no! ¡Mi tienda! ¡Norman! ¡¿Qué has hecho?! Las hogueras de San Juan. Elvis, ocúpate de las mangueras. Vení, asegura la zona. ¡A la orden, Sam! ¡Todo el mundo atrás, por favor! ¡El cohete podría ser peligroso! Así que el cohete es tuyo, ¿eh, Norman? No. Sí, fue un accidente. Vale. Pero ahora necesito saber cómo hiciste el cohete. ¿Tiene algún componente peligroso? No lo recuerdo. Solo hice lo que decía aquí. Bueno, más o menos. ¿Seguro que no le pusiste nada más? No, eso es todo. No le puse nada más. Es una simple botella cohete. Solo que es muy grande. Creo que no habrá problemas. Lo siento. Pensé que podría construir un cohete tan guay como el de Mike. Mike se ha pasado años estudiando los cohetes y sus técnicas de construcción. No es algo que se pueda aprender en un día. Lo sé, Sam. Y ahora he estropeado el lanzamiento de Mike también. No necesariamente. Cuando hayamos comprobado que la tienda es segura, podremos subir a los acantilados. Muchísimas gracias a todos por venir. Y en especial gracias al Cuerpo de Bomberos de Pontipandi por estar aquí para velar por la seguridad de todos. ¿A qué? ¿A qué? Bien, solamente me queda decir cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Arriba! ¿Ves, Norman? Así es como debería ser un cohete. Es fantástico, Mike. Dámela ya, por favor. Mande. Se ha atascado. No es problema. Le puede pasar a cualquiera. Ha ocurrido eso porque la he volado muy alto, ¿sabéis? La escalera se ha roto. ¿Y ahora cómo diablos voy a bajar de aquí? Iré a decirle a mamá que pida ayuda. ¡Oh, Charlie! ¡Gracias a Dios! Pensé que no volvería a ver tierra firme. ¡Cuidado! ¡Vamos a chocar! ¡Oh, no! ¡La rueda se ha roto! ¡No puedo gobernar! ¡El timón no funciona! ¿Y el timón de caña? ¡No! ¡Lo he dejado en tierra! ¡Ahora los dos barcos van a la deriva! ¡Esto no lo soporto! Solo se me ocurre una solución. Voy a llamar a Sam el bombero. ¿Problemas en el mar? ¿Otro? ¡Las hogueras de San Juan! Norman, Dillis y Charlie navegan a la deriva en la bahía. ¡Ah! ¡Un momento! ¡Y el jefe Steel está atrapado en el tejado de los Flot! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Habrá estado intentando volar su cometa! Penny y yo cogeremos a Venus y saldremos en la Neptuno. Elvis, tú coge a Júpiter y ve a casa de los Flot. ¡A la orden, Sam! ¡A la orden, Sam! ¡Ya los veo! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Aquí! ¡Gracias a Dios! ¡Por fin son Penny y Sal! Yo me ocuparé del bote, Penny. Y yo remolcaré el barco de Charlie. Norman, pásame un cabo y te ataré al barco de Charlie. Vale, Sam. Y yo te ataré a la Neptuno, Charlie. ¡Llegaremos a Tierra en un periquete! Estoy deseando volver a pisar Tierra firme. ¡Dile lo que has pedido! ¡Y sácame de aquí! ¡Habla! ¡El Pozo de los Deseos! ¡Habla! ¡Soy yo, Mabá! ¡Estoy atrapado! ¡Norman! ¡Será mejor que llame a Sam, el bombero! ¡Oh, no! ¡Norman Price se ha caído al viejo pozo! ¡Chico atrapado en el pozo que hay camino del valle! ¡Date prisa, Sam! ¡Podría estar escaso de comida! No podemos utilizar el trípode para bajar. Está en lo alto de la torre de entrenamiento. Tardaríamos mucho en bajarlo. Parece que tendrás que bajar en Rappel, Sam. ¡Suerte, tío! ¡Toma, Norman! ¡Para reponer fuerzas! ¡Oh! ¡Gracias, mamá! ¡Estamos llegando, Penny! ¡Eh, Sam! ¡Está aquí! ¡Sácalo, Sam! ¡Dime que lo harás! ¡Claro que lo haré, Dillys! ¡Bien, Penny! ¡Asegura la cuerda a ese poste! ¡Yo iré a ver cómo está Norman! ¡Bien, Norman! ¡Voy a bajar al pozo para sacarte! ¡De acuerdo, Sam! ¡Den mucho cuidado, Sam! ¡Qué valiente! ¡Se me han caído las monedas! ¡No te preocupes por eso, Norman! ¿Se puede saber qué hacías en el pozo, Norman? Lo siento, mamá. No podía esperar a mi cumple para tener un monopatín nuevo. Y cuando oí que el pozo estaba lleno de monedas, pensé que podía utilizarlas para comprármelo. ¡Ay! Eres un niño muy impaciente, Norman Price. Sí, lo sé. Perdón. Pero es que me chiflan los monopatines. Por eso te he comprado este. ¡Oh! ¡Gracias, Trevor! No, 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 no. Con una condición. Nada de jugar en pozos ni de patinar en la tienda de tu mamá, ¿vale? No lo haré. Lo prometo. Anda, dímelo. ¿Qué deseo pediste, Trevor Evans? Que haga sándwiches de queso y encurtidos para los picnic. Odio la pasta de cangrejo. ¡Oh! Cuando oye la señal, Sam se pone a trabajar. Y si algo no va bien, nada tiene.